Solo estoy sin ti, desde que te marchaste Mi corazón solo vive extrañándote No he podido olvidar tu amor, siempre estás en mi mente Te amo, no me resino a perderte Regresa a mi lado, estoy desesperado Sin ti me siento un fracasado Te necesito a mi lado, estoy enamorado Regresa, estoy desesperado Regresa, estoy desesperado Regresa, estoy desesperado Regresa, estoy desesperado